El uso de fertilizantes caseros se puede considerar como una práctica bastante rentable en los jardines y huertos, pues no representan ningún gasto y requieren de poco tiempo para emplearlos, por lo que en este video se mencionarán 5 de estos fertilizantes que son bastante fáciles de conseguir, por lo que sin más, comencemos. Número 5. Agua de verduras cocidas. Al momento de hervir los vegetales, estos sueltan una pequeña cantidad de nutrientes en el agua que pueden ser aprovechados por las plantas y se riegan con ella. La única condición que se necesita para emplearse es que el agua no contenga ningún tipo de sustancia como por ejemplo la sal. Número 4. Restos de bolsitas de té. Para utilizarlas, retira el contenido de la bolsita y déjalo secar para después esparcirlo alrededor de las plantas. Y cuando termines, cúbrelo con suficiente tierra. Número 3. Cáscara de papa o plátano. En este caso, ya sean las cáscaras de algunas papas o las de plátano, deberán de colocarse en aproximadamente un litro de agua y hervirse por 10 minutos a fuego medio, para después dejarlas reposar por 5 horas. Una vez haya pasado este tiempo, deberá de colarse para que pueda mezclarse con otros 2 o 3 litros de agua, para que finalmente se pueda usar para regar a las plantas. Número 2. Abono verde. Para esto será necesario sembrar bastantes semillas de habas, frijoles o guisantes, en el lugar donde se desea aportar nitrógeno y mejorar la estructura del suelo. Cuando se encuentren cerca de desarrollar sus flores, deberán de cortarse y triturarse para removerlas junto con la tierra. Al cabo de aproximadamente un mes, podrá usarse el lugar para sembrar nuevamente. Número 1. Pozos de café. En esta situación es bastante simple, pues solo deben de esparcirse y enterrarse los restos que queden en la cafetera, después de haberse preparado un café. Estos restos aportarán nitrógeno y mejorarán la calidad de la tierra. Es importante usarlos en cantidades moderadas.